A las 7 y 30 de la mañana en la Comuna 8 de Medellín se presentó un atentado contra el CAI periférico del barrio La Sierra. En el hecho que alteró la tranquilidad del barrio no resultaron personas heridas. El artefacto explosivo que fue lanzado a dos policías que se encontraban de guardia desde la parte alta del barrio La Sierra no dejó daños de consideración en la estación ni en las casas vecinas. Se le lanza una granada a la estación de policía ocasionándole daños materiales a una de las motos. Los policías resultaron ilesos.